Música Amigos de Pereira, soy el Bambino Pons, el 28 de julio estaremos en la Universidad Tecnológica charlando junto a ustedes del fútbol inglés, del fútbol internacional, contando anécdotas, respondiendo, interactuando, una charla intimista que será, creo, imperdible. Las boletas se pueden comprar aquí, en mitaquilla.com.co y quienes estudien en la Universidad Tecnológica tendrán un 15% de descuento para que te traje. Si no va, los espero Pereira. Vamos. ¡Qué placer saludarlos! ¡Qué bueno estar con ustedes! ¡Qué gusto retornar a encontrarnos con los contenidos de Deporteando TV! Porque, como siempre, ahora temas de palpitante actualidad, ¿dónde nos comemos las verdes, las a medio estar y también las maduras? Ha ganado, de visitante del cuadro deportivo Pereira, su compromiso de la Copa Colombia. Cuando empiezan a facturar por aquí una empresa que es muy conocida en el país, entonces le diremos como el patrocinador. ¿Copa Colombia? Le diré yo, porque respeto, por supuesto, otras opiniones. El Deporte Esquindío, ayer hablábamos con Matías, la importancia del resultado. En rueda de prensa ha hablado Juan Mayor, este jugador paraguayo. También hablaron varios, entre ellos el técnico Quintabani, ilusionados con el ascenso. No sé si el señor Trujillo Restrepo vio en una imagen al grande, al tremendo periodista de Armenia, Don James Padilla Mutoa, con una camiseta blanca, estaba neutral el hombre, pero como todos con su corazoncito, apoyando al equipo Cuyabo. Y el Once Caldas, que tendrá novedades en nómina para el compromiso del día domingo en Palo Grande frente al Deportivo Cali. De aquí se desprende la primera noticia hasta ahora. No se va a permitir, por parte del puesto de mando unificado de la capital caldense, el ingreso de hinchas del Deportivo Cali. Nos comenta Laura, la asistente de comunicaciones del Blanco Modo de Colombia, que por dos factores. Uno, recordaré aquella infortunada situación donde un hincha del Once Caldas fue asesinado en la pintada. Dicen que fue por un hincha del Deportivo Cali. No sé, son versiones de una fuente oficial como Once Caldas que recogemos acá en Deporteando. Y lo otro es, lo más lamentable, que aquí en Manizales hay hinchas de la América de Cali y vienen del Deportivo Cali. Y hay una vieja rencilla, es que por unos trapos sucios, mugrosos, malolientes, como el de la tierra, que se le robaron a unos tipos en unas tribunas, entonces que hay todavía vestigios, asomos de que se quieren vengar los de la América y los del Cali. Entonces, es analógica. Señor José Mauricio Trujillo, lo estrepo. Corta por lo sano la gente del Once Caldas y dice no permite el ingreso de barras visitantes al primer escenario deportivo de los caldenses. Bienvenido, señor. ¿Cómo le va? Un abrazo, Ruth Bell. Un saludo especial para usted, para todas las personas que nos están siguiendo, como siempre, en nuestras redes, en nuestros canales, en el canal de YouTube, en Deporteando Televisión, en nuestro canal de Facebook de Deporteando TV, que están en nuestra página web, deporteandotv.com. Un abrazo absolutamente para todos. Mire, Ruth Bell, varias cosas con respecto de los temas que usted está tocando para el comienzo. Lo primero es enviarle un abrazo muy grande al maestro James Padilla-Motoa, que además de que estaba en el estadio, por ahí algunas veces hablo con él y nos ve, nos premia con su compañía aquí algunas veces en este programa de De Gira. A propósito de eso, pues no estamos en ningún tema político involucrados, pero sí es bueno saludar y alegrarnos porque James Padilla-García, el famoso James Padilla Jr., que jugó en el Quindío, que jugó en Santa Fe, que fue jugador de fútbol profesional, que es el hijo de don James Padilla-Motoa, es candidato a la alcaldía de Armenia. Ha tenido unos cargos muy importantes, como le dicen en Armenia el negro James Padilla, y pues nos alegra que una persona salida de la entraña del deporte, casi que nuestro, porque es hijo de don James, pues esté en esas lides, ojalá le vaya bien. Bueno, ¿por dónde quiere que empecemos, don Roosevelt? Por el once, por los hinchas, por el Pereira, por lo que pasó ayer. ¿Usted es el que manda? No, 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 yo aquí no mando nada. Yo aquí solamente dicto ciertas instrucciones. Más de portinto que le está acabando. Ayer el señor Matías Galazo le pusieron, es que reza loca, que porque se reía mucho el hombre de una forma desproporcionada. Y usted va por la misma vía, porque aquí hicimos estos programas relajados, distensionados. Esto no es ni breteado, ni acartonado. Aquí no hay pontífices, ni editorialistas, que yo lo dije y que... Ay, después le cuento la anécdota de una rifirrafe y un hincha argentino cerca del Estadio Palo Grande, con un gurú del periodismo nacional, que es para que usted ponga esa cara y para yo cogerme el pelo, que afortunadamente tengo canitas, sí, canitas tengo, pero pelo todavía tengo suficiente. Hombre, no, usted mencionaba a James Padilla-Motoa, yo tenía esa duda de que era él, pero yo no quiero llegar a ese momento. Es que eso deja muchas anécdotas. Un grande, el sempiterno James Padilla-Motoa, con una camiseta que no era la Leforte Skindío, eso no importa. Pero hombre, ver a su equipo en la B, ver a su equipo con pocos dolientes en las tribunas, yo no sé, usted tiene la cuenta, en la historia del fútbol colombiano, usted es un tipo muy lúcido en cuanto a cifras. ¿Cuántos años en contexto? ¿Cuántas veces se ha ido a la B el Deportivo Pereira? ¿Cuánto duró en la B? Y algo que no queremos para el 11 Caldas, Trujillo. Mire, el Deportivo Pereira se fue a la B dos veces. La primera vez el Pereira estuvo tres años, sí, tres años estuvo en la B, entre el 97 y el 2000. En el 2000 volvió a ascender. Descendió en el 97 y volvió en el 2000, o sea, estuvo en el 98 y en el 99 en la B. Y después, cuando descendió la segunda vez, descendió en el año 2007. Sí, 2007. Bueno, a lo mejor me falle la memoria, yo creo que fue en el 7. No, 7, 8, 9. No, 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 más acá, más acá, Roosevelt, más acá, yo creo que en el 11. Yo creo que en el 11. O 2009, creo que 2009, creo. Y volvió, y volvió en el 19. Fueron ocho años la última vez, ocho años. Fueron ocho años. Fueron, fue la última vez. Fueron ocho años. Y el Quindío se ha ido a la B tres veces. Tres veces. Y una racha muy larga, esa si no la tengo clara cuántos años fueron, pero una racha muy larga, la cortó con el ascenso, el famoso ascenso del 2020, que le duró muy poco. Pero digamos que en el último tiempo ha sido más lo que ha estado en la B que en la A, el cuadro de Portes Quindío. Tal vez la última vez que estuvo en la A fue con Pecoso Castro, el equipo de Armenia, antes de ahorita de este ascenso con Quintabani. Pasaron muchos técnicos en la B, Prince, Chech Hernández, Alberto Suárez. Después Diego Quintabani ascendió y volvió a descender. El tema de Armenia es un tema muy complejo, muy complicado, muy complicado, porque la gente se fue olvidando del Quindío, la gente se fue olvidando del equipo y quedan unos pseudo hinchas. Yo no sé si ustedes tocaron el tema ayer, Roosevelt, pero a mí me pareció terrible, porque no sé si suena a exageración o no, pero a mí me parece que eso es un intento de homicidio. Los hinchas del Quindío, los pseudo hinchas del Quindío, los que le ponen la camiseta del Quindío para hacer daños, se quedaron afuera del estadio. En el estadio de Armenia, para quienes lo conocen y para quienes no lo conocen, hay un espacio abierto que queda casi a ras de la tierra, porque la cancha está hundida, el estadio está hundido, es un terreno de caída, el estadio está hundido, entonces hay un espacio en el que usted queda casi a ras de esos huecos, que es lo que da entre el techo y la tribuna. Pues, Roosevelt, se hicieron en los lados de norte y de sur afuera del estadio y lanzaron unos voladores en línea recta hacia adentro de la cancha. Entonces, pasó en el primer tiempo y pasó en el segundo. Unos voladores disparados hacia la cancha, desde afuera del estadio hacia la cancha. Un volador de esos prácticamente impactó a un compañero nuestro, camarógrafo de Wynn, que estaba en el arco de sur del estadio Centenario. Y cuando entraron los voladores, que entraron por ahí 20 o 30 juntos, en el segundo tiempo, que yo no sé si alcanzaron a notar en la transmisión de televisión que el partido se detuvo unos dos o tres minutos, se detuvo porque estaban cayendo al pie de los jugadores, pero dentro de la cancha de los jugadores. Un volador de esos impacta a una persona, la que sea de los que estamos adentro. Eso es un arma. Entonces, yo creo que ese tema es un tema ya muy complejo, es otro tema, eso no son hinchas del fútbol, eso no es la gente del fútbol, eso es otra gente. Yo no sé, yo no sé qué pueda pasar con el Quindío, ojalá no pase nada y que no pase a mayores, y que no pase del susto del momento que todos nos asustamos, pero sí es muy complicado el tema. Entonces, la gente que no quiere esos actos, que quiere ir a ver un partido de fútbol, porque también hay mucha gente en todas las ciudades que quiere ir a ver un partido de fútbol, así como van a las canchas de fútbol aficionados, donde también quieren ir, pues se abstienen de ir porque pasan esas cosas, entonces yo no voy a ir a arriesgar el pellejo mío por ir a ver un partido de fútbol, eso está claro. Pero sí es muy complicado el tema, y es una cosa, Roosevelt, en la que la gente del 11 Caldas y del entorno del 11 Caldas tiene que hacer conciencia en algún momento. Eso de estar peleando y de estar empujando y de estar diciendo la culpa es de aquel, de aquel, de aquel, de aquel. Todo el mundo señala a todos y nadie asume responsabilidades. Eso lleva a situaciones como las que estamos recordando ingratamente del Pereira y las que estamos viviendo hoy ingratamente con el Quindío. Totalmente de acuerdo. Y es que a usted no le contaron, a usted no le mandaron un mensaje, a usted no le escribieron, usted lo vivió. Es el testimonio real de un periodista que está, inclusive no va ni a turistear, ni a comerse las uñas a las tribunas, va a trabajar. Y es testigo de excepción de lo que lamentablemente está pasando. Y a mí me gusta mucho que usted ponga ese ejemplo a la situación que se presentó en su momento en el mes de abril en el Palo Grande de Manizales, ya que aquí no se tolera jamás las vías de hecho, porque ese no es el mecanismo y esa no es la vía. Ahora, una elemental reflexión para algunos hichas que se van a ir a exasperar en los estadios o se van a ejercer vandalismo y delincuencia, porque es que lo que usted está hablando, eso es lo que usted decía, prácticamente un intento de homicidio, porque es que eso son armas. Usted cuando coge un artefacto como eso le estalla en las manos y como cualquier granada de fragmentación le vuela un dedo o le vuela la cara o lo mata. Entonces me parece que aquí eso hay que lamentar. Y si no les gusta el fútbol, apártense del fútbol. Si su equipo no le responde, yo también fui hincha y seguramente el de mi Mauricio Trujillo y yo más tiempo de hincha que de periodista. Y la verdad, equipos más malos que los que había en la época del 80, Juan Manuel Guerra, ese equipo no se iba al descenso porque no había ascenso ni descenso. Es más, 300 o 400 muñecos íbamos al estadio. Ahora hay una afición generosa de 8 mil o 10 mil. No estamos hablando de que esa sea la mejor solución, dejar de ir a fútbol, pero sí puede ser la menos mala y menos acudir a vías de hecho. Lamentable. Entonces, me parece que inclusive ese dispositivo que el 11K les monta para el domingo en prevención con la hinchada del Deportivo Cali, quizás sacrificando algo de taquilla, me parece que es una medida lógica, sana, porque en eso tenemos que ayudarnos entre todos a la sana convivencia. Yo digo una cosa, desapasionadamente, para terminar, esto es lo que con el Deportes Quindío. Yo no conozco al señor Hernando Ángel y si me encuentro por la calle ni me acuerdo de la cara de él, él menos de la mía. Pero ese señor como van las cosas va a llevar a equipo de Armenia porque es que si siguen así, ¿qué? Sí, sí, la solución, vea, Roosevelt, le voy a decir una cosa. Al partido de esta semana yo no creo que hayan ido 100 personas. Hay que montar un operativo, un dispositivo, hay que contar con la policía, como se sabe que afuera hay desmanes, entonces la policía tiene que llevar el ESMAD para esperar a ver qué pasa, los jugadores están corriendo riesgos, ya sabemos todo lo que ha pasado de jugadores increpados o a uno que casi lo apuñalan por allá. Yo le digo una cosa, con todo el respeto a la gente de Armenia, si yo fuese directivo del Quindío estaría pensando seriamente en irme para otra parte. Si yo fuera directivo del Quindío lo estaría pensando seriamente en irme para otro lado porque si usted me dice a mí es que estamos en la B pero es que estamos en Armenia y entran 5.000 personas, 6.000 y la gente está empujando y ayudando y alentando y listo, yo digo, yo me quedo. Pero para que entran 100 personas y para que se queden 500 afuera abregando a ver qué daño hacen. No, eso no. Y el día que pase, Roosevelt, el día que pase van a culpar a Hernando Ángel y el día que pase van a culpar a que el Quindío estaba en la B y el día que pase van a culpar a Quintabani y el día que pase van a culpar a los jugadores. Nadie asume sus culpas y nadie asume su responsabilidad. Alrededor del Once Caldas le están echando la culpa a todo el mundo, a todo el mundo, el uno que es el otro, el directivo que son los hinchas, los hinchas que es el técnico, el técnico que es la presión, los jugadores, todo el mundo le echa la culpa a todo el mundo. Nadie asume sus errores y no son solamente de los directivos, del técnico y de los jugadores. Hay muchos errores en el entorno y el entorno nunca reconoce sus errores. Totalmente de acuerdo. Primera pausa en De Gira y ya volvemos. Amigos de Pereira, soy el Bambino Pons. El 28 de julio estaremos en la Universidad Tecnológica charlando junto a ustedes del fútbol inglés, del fútbol internacional, contando anécdotas, respondiendo, interactuando, una charla intimista que será, creo, imperdible. Las boletas se pueden comprar aquí, en mitaquilla.com.co y quienes estudien en la Universidad Tecnológica tendrán un 15% de descuento para que este trabajo que si no va, los espero Pereira. Vamos. Llega Santuario es Comercio la feria con lo mejor de la gastronomía, artesanías y mercado campesino de la Perla del Tatamá. Te esperamos con tu familia este domingo 30 de julio desde las 9 de la mañana en el parque principal. Será una jornada llena de sorpresas. Participa del motopaseo que saldrá desde Expo Futuro. Invita. Mi nombre es César Augusto Arias, soy productor de legumbres en la bananera. Nos vemos beneficiados con la Mercatón porque nos compran los productos en intermediario. Nos ha ido muy bien desde que la Mercatón nos está comprando todos los productos aquí en nuestra finca. Les digo a todas las personas que aún no tienen este beneficio que se acojan a este beneficio que es muy productivo para nosotros los campesinos. Muy lindos porque nos contaron que eran reciclables, son cómodos. La educación de calidad es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU a los que le apunta la industria licorera de Caldas. Por esta razón, en 2022, desarrolló el programa Mi Escritorio ILC que entregó sillas y escritorios nuevos a 544 niños de Caldas y el país elaborados con envases reciclados de sus productos. En Caldas no son siete las maravillas. En Caldas esas maravillas se cuentan por decenas y apuntan a un turismo que contiene aves, senderos, lagunas, paisaje cultural cafetero, certámenes deportivos de alto rendimiento, eventos académicos y culturales y mucho, pero mucho corazón. El turismo es economía y la economía es vida. Por eso, perdernos las maravillas de Caldas es el único riesgo que no podemos correr. Llega Santuario Es Comercio, la feria con lo mejor de la gastronomía, artesanías y mercado campesino de la Perla del Tatamá. Te esperamos con tu familia este domingo 30 de julio desde las 9 de la mañana en el parque principal. Será una jornada llena de sorpresas. Participa del motopaseo que saldrá desde Expo Futuro. Invita. Cinco logros de la malla vial en Manizales. 76 mil metros cuadrados de malla vial reparada equivalente a 28 manzanas del centro de la ciudad. Intervención anual en las cuatro avenidas principales. Santander, Paralela, Kevin Ángel y Alberto Mendoza. 18 años esperaron los manizaleños para la pavimentación de la vía Guriguri. Esta administración construyó 485 metros lineales. A diciembre de 2023 Manizales tendrá 100 mil metros cuadrados de días reparadas en las 12 comunas. 120 intervenciones en zona rural y la construcción en Morro Gordo de la Placa Oella más grande en 904 metros de obra. Buenos días, queremos darle muchas gracias y agradecimiento a la empresa de Aseo de Pereira por entregarnos la cancha limpia, aseada, bonita, para poder hacer el evento el día de hoy. Gracias. Adiós. 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 Ya empezaron a regañarnos en redes sociales y con razón, porque es que cuando el Pereira pierde, aparece Raúl Quijana, aparece Matías Galazo, aparece Patatín Patatán y el señor Trujillo, a veces aparece y habla de cuando el Pereira pierde. Pero ayer gana su partido de Copa Colombia, que estábamos esperando todos una victoria matecaña, y se dio. Bueno, yo le digo algo, no sé si el partido lo pasaron por la parabólica Cervantes y por Telesur o por Teleagüita, no sé por dónde, yo el partido no lo vi. Sí, oí unas declaraciones poscompromiso al señor Alejandro Estrepo, pero siempre lo he dicho, Mauro, que uno no haya hecho el partido, no haya visto el partido, no le da a uno una, o no le pone a uno una venda en los ojos para decir que no puedo hablar de un partido. Le puedo hablar de la victoria del Pereira, muchas cosas, y usted con mayor razón. Bueno, mire, Roosevelt, lo primero es, me da usted la oportunidad de dar una explicación, a lo mejor de las explicaciones vanas que se quedan en el aire, pero que es bueno ponerlas en contexto. Winsports no transmitió el partido, y no lo transmitió simple y llanamente, porque en el contrato de Winsports no le está permitido, oiga lo que le voy a decir, permitido transmitir todos los partidos de la Copa, porque los derechos de televisión se compran para bien y para mal. Entonces, Wins, en el contrato que tiene con la Di Mayor, solamente tiene permitido transmitir tres partidos de la Copa, solamente tres. Entonces, esta vez no transmitieron el partido del Deportivo Pereira. Pero, la Di Mayor, no Wins, la Di Mayor, le presta un servicio a los equipos de fútbol, que es que va a una cámara, pone el partido, y lo ponen a través del canal de YouTube de la Di Mayor. Pero eso es un servicio que le presta la Di Mayor a los equipos. Eso no tiene ninguna producción. Ahí no hay narrador, ahí no hay comentarista, ahí no ponen el marcador, ahí no hay cronómetro. Ah, bueno, entonces ahí es donde se dan cuenta que todo eso que le dan tanto garrote de Wins, si es muy bueno, es muy bueno que narren, que comenten, que hayamos periodistas en la planta baja, que se vea cuánto va de tiempo, cómo va el marcador, a quién le sacaron amarilla. No, eso es simplemente una cámara que se mueve para hacer el registro del partido. Entonces, el que quiere ver el partido, además porque eso se vulgarizó, que no debería ser así, eso es un link interno para que los equipos puedan ver el partido o tenerlo ahí para usarlo después para hacer análisis. Eso empezaron a regarlo por toda parte, por las redes sociales, por todo. Entonces, mucha gente ve el partido. Pero eso no tiene nada que ver con Wins ni con el contrato de Wins con Di Mayor. Por ahí vimos el partido. Y vimos el Pereira que le sigue costando, que tuvo unos jugadores que no habían jugado, que necesitaban minutos. Vimos a Juan Camilo Moreno, vimos a Ángelo Rodríguez. Digamos que el partido en algún momento fue más de esos partidos de lucha y de fragor que se ven en el torneo de ascenso porque estaban enfrentando a Tigres que un partido más pausado y más lento. El Pereira tuvo tres o cuatro opciones para invocarla. Arley Rodríguez ratificó, no Ángelo, sino Arley, ratificó lo que sabíamos desde el día que lo anunciaron, que es un buen delantero, que es un jugador potente, de lucha, de pelea, pero que no es goleador. No es goleador. Tuvo dos o tres y no la metió, pero es que eso es normal. Ese es el jugador que contrataron. Y finalmente, en una acción muy confusa que la gente de Tigres reclamó como fuera de lugar, pero si me estoy equivocando, acepto correcciones. Lo que yo sé es que cuando hay un remate y el balón viene rechazado por el arquero, el delantero queda habilitado. Es lo que yo he entendido toda la vida. A lo mejor la norma cambió, yo no sé, pero es lo que yo he entendido toda la vida. Y la embocó Ederson Moreno, uno de los jugadores que estaba debutando en Deportivo Pereira, que tenía sus primeros minutos y terminó ganando el Pereira un partido enredado, complicado, confuso, con muchas pelotas divididas. Terminó ganando y yo, como siempre intento sacar lo bueno, yo creo que el Pereira le sumó minutos a unos jugadores, le dio posibilidad al técnico de volver a maniobrar con algunos que no estaban jugando mucho y empezar a pensar en esto que se viene, Roosevelt, que es que se viene uno tras otro encima. Viene el domingo Huila, viene el miércoles independiente del Valle, viene el sábado Chicó, después el viaje a Quito y después tendrán que volver. En Quito juegan el 9 y en Manizales juega el Pereira el 12, el clásico contra el Pereira. Es decir, en una semana y media el Pereira viene con cinco partidos dentro de los cuales se cuenta el viaje a Neiva y el viaje a Quito y el viaje a Manizales. Bueno, esa fue la radiografía sucintamente de lo que pasó con el Deportivo Pereira que anoche formó con Juan Pablo Zuluaga, Jason Suárez, Juan Camilo Moreno, Javier Andrés Márquez, Jordi Monroy, Juan Danilo Santa Cruz, Arley Rodríguez, Ángelo Rodríguez, Camilo Garcés, Juan Quintero, bueno, esa es la gente que llevó el técnico para este compromiso. Mauro, ¿qué destaca del partido y cómo fue el gol y cuál fue la figura del Pereira? Bueno, el mejor jugador del Deportivo Pereira en el terreno de juego para mi gusto, para lo que yo vi, fue la reaparición y lo que le aportó al equipo en esa zona de volantes Johan Bocanegra. Juan Pablo Zuluaga hizo un muy buen partido como siempre, el gol lo marcó Ederson Moreno después de un remate de afuera del área que soltó el arquero de Tigres, por eso digo que, por eso digo lo del fuera de lugar, porque la gente de Tigres reclamó fuera de lugar, fue un remate que el arquero rechazó y que este muchacho Moreno estaba ahí esperando el rebote y la invocó, por eso digo que cuando el arquero rechaza se habilita, es lo que yo sé, de la norma, a lo mejor esté equivocado, seguramente estaré equivocado, pero es lo que yo conozco de la norma, me parece que el gol es válido y entonces Ederson Moreno fue el hombre que anotó que hizo el gol del Deportivo Pereira que le dio el triunfo que me parece a mí que es normal, Ruzbel, es apenas normal que esta serie la supere Deportivo Pereira y me gustó mucho para salirme un poquito del contexto que usted me está preguntando específicamente del juego, pero me gustó mucho antes del partido las declaraciones de Arley Rodríguez, Arley dijo pocos torneos en el mundo dan la posibilidad de que usted juegue seis partidos y esté en la final, entonces hay que, hay que, porque el Pereira está llegando apenas, o sea, este es el primer partido del Pereira en la Copa, apenas está llegando, si el Pereira pasa esta serie irá a cuartos, vendrán dos partidos, otra serie irá a semifinal, entonces si usted juega seis partidos se puede meter en la final de un torneo que es una cosa muy importante, este torneo está llegando al punto en el que llegan los equipos que están en torneos internacionales, los equipos grandes de la A, buscando eso, volver a un torneo internacional, porque la Copa da cupo en Copa Libertadores. No le parece una belleza un Copa Copa Libertadores. Mor, le he citado desde los jugadores que puso en cancha el técnico que citó los Juan Pablo Zuluaga, los Yeso Suárez, los Juan Camilo Moreno, los Javier Andrés Mena, los Jordi Monroy, los Aldair Quintana y demás, ¿cómo le fue a Carlos Emiro Garcés? Porque el sábado lo entrevistamos y lo vimos muy motivado, muy contento, volviendo a las filas matecañas. Va a terminar siendo el titular ¿cómo ve el presidente de Emiro Garcés? No, Emiro juega muy bien, Emiro juega muy bien, Emiro es un muy buen jugador, un excelente jugador. Él quiso volver, él quiso volver de Portugal para jugar, para tener minutos. El técnico que llegó a Portimonense le dijo usted aquí no va a jugar, conmigo no va a jugar, entonces él buscó la salida y buscó cómo volver para poder jugar. Fue la figura del partido contra Millonarios y ayer jugó un muy buen partido y tiene toda la confianza del técnico, el técnico lo quiere tener, el técnico lo quiere poner y cree fervientemente en él. Mire, al punto que Diego Hernández, el jugador que empezó siendo titular en el torneo pasado, ni siquiera lo inscribieron, esta vez ni siquiera estuvo inscrito. Un muchacho que no logré conocer, nunca lo vi, que se llama Santiago Ruiz, también estaba o estuvo o se quedó sin ser inscrito, precisamente porque llegó Emiro a cumplir con eso, pero ayer volvió a tener un muy buen partido. Mire, para los que no vieron el partido, el Deportivo Pereira tuvo un equipo casi que de lujo, pues yo diría que de lujo. ¿Al Daír Quintana, el arquero? Al Daír Quintana, el arquero, Emiro Garcés, Juan Sebastián Quintero y Jason Suárez, los hombres de la defensa. Hay que clarificar que ahí no estaba Jason Pereira porque se está recuperando, no estaba Carlos Ramírez que está lesionado, es decir, este es el equipo, esta es la titular que hoy tiene el Pereira en defensa. Jugó Jordi Monroy que jugó un buen partido, que jugó un buen partido, Juan Camilo Moreno que jugó bien, estos son los jugadores que necesitan minutos, pero después apareció Juan Pablo Zuluaga, Johan Bocanegra y Larry Angulo y los delanteros fueron Arley Rodríguez y Danilo Santa Cruz. Ese es un equipo que muestra a la clara que el Deportivo Pereira está pensando en que tiene un grupo que tiene que enfrentar esta liga pensando en ganarla. Pero bueno, usted no lo ha mencionado pero yo lo voy a mencionar y me parece que inclusive ni fue una petición del señor Álvaro López ni ningún directivo del Pereira sí lo tiene. El señor Alejandro Estrepa merece mención especial porque es que hay técnicos cicateros, amarretes, muertos del miedo, que salen a llorar a ruedas de prensa, que la nómina muy cortica, que un equipo no sé qué. Oiga, era un partido ante un solemne desconocido en el radar colombiano como Tigres de visitante y el señor Restrepo fue valiente de poner la nómina que en un no sé en qué porcentaje dígale usted va a utilizar en Copa Libertadores de América. Me parece que es ser consciente de que a estos señores se les paga muy bien y no el tono lastimero quejumbroso, miedoso de mi amigo Matías Galazo ayer que es que no, que eso depende del torneo y depende. Ella les paga para jugar y jugaron ayer. Totalmente de acuerdo, Roosevelt, y más hay que elogiar otra cosa y es que el técnico le tiene una absoluta confianza al trabajo del profesor Walter, el preparador físico, porque vuelvo y le reitero, hagamos la cuenta, vamos a hacer la cuenta de aquí al 12. ¿Cuántos días nos faltan de aquí al 12? Nos faltan 15 días al 12 de agosto. Entonces, en 15 días está, en 15 días, Tigres en Bogotá, Huila en Neiva, Independiente del Valle en Pereira, Chicó en Pereira, Independiente del Valle en Quito y Once Caldas en Manizales. Siete partidos en 15 días y vaya a jueguen, vaya a jueguen, vaya a jueguen, vaya que están bien entrenados, vaya que no les falta nada, como usted dice, les pagan y les pagan bien, pues vayan a jueguen, vayan a jueguen y puso el equipo de lujo, porque le voy a decir una cosa, si ayer el técnico sale con con Franklin Mosquera tapando, si pone a Eber Restrepo, si pone al que haya puesto, todos le hubiéramos dado la razón, pero él fue y sacó el equipo principal, el equipo de lujo, y vaya a jueguen, vaya a jueguen, que tienen que ganar, vaya a jueguen. Totalmente de acuerdo y me identifico con Alejandro Restrepo y todo lo del Deportivo Pereira huele bien, hay gente que por cualquier resultado se derrumba, se cae, se desmotiva, que no están saliendo las cosas, no, ahí va, ahí va, ahí va, y tiene un polo a tierra grande como Alejandro Restrepo. Última pausa y ya volvemos. Amigos de Pereira, soy el Bambino Pons, el 28 de julio estaremos en la Universidad Tecnológica charlando junto a ustedes del fútbol inglés, del fútbol internacional, contando anécdotas, respondiendo, interactuando, una charla intimista que será, creo, imperdible. Las boletas se pueden comprar aquí en mitaquilla.com.co y quienes estudien en la Universidad Tecnológica tendrán un 15% de descuento para que este trabajo si no va, los espero Pereira. Vamos. Volvemos a vivir las fiestas del campesino en los 12 corregimientos de la capital del eje. Llegaremos a cada rincón de la zona rural con presentaciones musicales, feria gastronómica, muestra de emprendimientos y presentaciones de artistas locales y de la región. El orgullo y la tradición de nuestra ciudad cafetera y parrandera será nuestra bandera. ¡Te esperamos! Domingo 9 de julio La Florida La Bella Tribunas Domingo 16 de julio Cerritos Caimalito Puerto Caldas Domingo 23 de julio Arabia Altagracia Morelia Palmilla Domingo 30 de julio Cumbia Alta Pital Cumbia Alta La Convención Cumbia Baja Gobierno de la Ciudad Pereira Capital del Eje ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kisqiriski? Porque en Kisqiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso ven a Kisqiriski disfruta del pollo nuestros platos y otras delitos que te encantarán. Primero sin precio primero sin calidad Kisqiriski es el sabor que te gusta más. Se hincha por Pereira recuerda que aquí en el centro pasa el camión recolector tres veces al día pero de nosotros depende estar pendientes a qué horas pasa para entregarle esa bolsita de basura. De todos nosotros depende ver a Pereira bonita y limpia. en el centro felices dichosos bendecidos y no estoy muy feliz y he ayudado mucho en la construcción que eso también o sea lo quería hacer y no feliz feliz cada momento cada parte que le hacen a la casa. Hola gracias Manizales está en obra avanzamos en una movilidad sostenible con la línea 3 del cable aéreo un transporte limpio seguro y eficiente que promete reducir los tiempos de conexión. nos atrevimos a empezar lo que ninguna alcaldía había hecho adelantamos la construcción de la PETAR el proyecto ambiental más grande de la región avanzamos en la remodelación de la estructura ambareque más grande del país para convertirla en un gran centro cultural transformamos el coliseo mayor y el coliseo menor para competencias de alto rendimiento ambos escenarios no se intervenían hace más de 30 años remodelamos el parque el arenillo uno de los más grandes de la ciudad serán 12.000 metros cuadrados para el disfrute de todos los manizaleños Manizales avanza vamos pasamos al andén de enfrente señor José Mauricio Trujillo restrepo de este último bloque para hablar de las penurias de la tensión de el Once Caldas y me detengo en un detalle porque uno no es como uno cree que es sino como la gente lo vea uno pero ahí me gusta escuchar y al comienzo del programa usted decía algo interesante sobre la situación que está pasando de castaño oscuro a veces en el Once Caldas y es que mi abuelita que nació en Daría en Valle decía que todos necesitamos un polvo a tierra yo no sé quién será el polvo a tierra de Pedro Sarmiento si lo tiene porque si lo tuviera no salía como salió a votar juego en estos días yo no sé quién será el polvo a tierra del señor Tulio Castrillón y no sé si lo tenga porque me parece que todavía le cuesta mucho la comunicación pero hay una persona que se está acercando al Once Caldas un alto ejecutivo nacional me dijo que no dijera el nombre esa persona me parece que es saludable su presencia allí y porque afortunadamente no depende económicamente del Once Caldas no es directivo es un amigo cercano que tiene independencia no depende de Tulio ni de Jaime Pineda ni de Pedro Sarmiento y si dejan a llegar a esa persona ahí arrimarla me parece que puede dar el tinte que es a bajarle este clima de tensión señor Trujillo que se viene manejando porque ya inclusive anuncian para hoy práctica del Once Caldas en Palo Grande van a hablar algunos jugadores sí que no hable el técnico Pedro Sarmiento que hablen en la cancha los jugadores como lo dijo Pecoso Correa en el compromiso anterior porque la verdad que ya hay que pasar del dicho al hecho mire Roosevelt yo voy a empezar el tema de hablar con el Once Caldas y voy a citar un colega nuestro muy querido de nuestros colegas de toda la vida del suyo y mío de toda la vida que es Álvaro Incapié que se dedicó a los datos y a hacer cuentas Álvaro Incapié cita en un Twitter en su cuenta que le llama Incapié Datos que dice de perder Once Caldas las restantes 18 fechas sumar solo el punto que tiene en la actualidad y Atlético Huila sumar 20 puntos o menos el equipo descendido será el Huila hora de todo de bajarle el tono agresivo en Manizales la B está lejos o cerca dependiendo de cómo se miren los datos yo no sé cuáles sean las cuentas matemáticas que hace Incapié no tengo idea pero es un tipo que hablando de números yo particularmente le creo yo no sé si el resto de la gente le crea o no hablando de números le creo entonces hay una hay una tensión alrededor de Pedro Sarmiento pero sabe una cosa Roosevelt sabe que lo que a mí más me preocupa y esta vez sí me preocupa que había tensión alrededor de Corredor y que había tensión alrededor de Boder y que hubo tensión alrededor de Maturana y que hubo tensión alrededor de Lisi y que hubo tensión alrededor de Torrente y que hubo tensión alrededor de Flavio Torres y que hubo tensión alrededor de Sachi Escobar ya es como usted dijo alguna vez modus operandi del entorno en Manizales alrededor del Once Caldas yo sí creo Roosevelt que es momento de que la gente en Manizales toda la gente en el entorno del Once Caldas supere ya el hecho de que el equipo es de Pineda y de Castrillón superen ya eso porque es que ese no superar eso esa situación el seguir añorando que porque ya no es de los manizaleños, el seguir añorando que porque ve que lo volvieron un negocio el seguir con ese cuento hace que toda esa carga emocional recaiga en el equipo y en el rendimiento del equipo no es normal, Roosevelt no es normal que los últimos siete u ocho técnicos del Once Caldas se hayan ido en gran parte por los resultados que no consiguieron pero también en una parte muy importante por la presión ejercida por el entorno porque la gente no aguanta una misa con pólvora decían en Anselma entonces ya es hora ya es hora de superar el momento y yo no estoy defendiendo a nadie lo han hecho mal claro el equipo no gana claro el equipo no clasifica claro errores vienen de todo lado claro se equivoca Tulio se equivoca se equivocó Pineda se equivocó Pineda se equivocan los técnicos claro los jugadores no rinden claro pues yo le pregunto una cosa Roosevelt es normal que nadie rinda en Manizales y que apenas se montan en un carro o un avión se van y son titulares de sus equipos y se vuelven figuras y hacen goles Marco Pérez fue un fantasma en el once caldas pero un fantasma Guillermo Celis era un fracaso y oye figuran águilas y Marco Pérez acaba de ser goleador del campeonato ese muchacho Eduardo López en Manizales no la cogía ni con la mano y oye figura en pasto allá se estaban despelucando porque volviera usted cree que eso es normal usted cree que eso es lógico y es porque se pone en la del once y porque es muy pesado ponerse la del campeón de América no yo creo que también hay que bajarle un poquito al volumen y ya lo que fue fue y aquí hay que tener calma y tranquilidad para que no pase lo que realmente no queremos que pase pero bueno ese es el ese quizás el digamos lo que ese es el diagnóstico acertado preciso recurrente de lo del once caldas y en deporteando aparte del diagnóstico uno puede dar una solución y yo le escuché esa retrospectiva que usted hacía o ese análisis de los técnicos anteriores y yo tengo una respuesta con mi modesto conocimiento de causa una sola palabra soledad porque usted me puede decir de los técnicos aludidos hacia el lado al lado de quien estaban de que directivo para que los respaldara para que los apoyara porque usted escucha al señor Alfredo Arias por un micrófono en Medellín que al rato escucha don Raúl Giral ayer ese de esteñido de América de Cali el señor culebrero de Lucas González justificando una derrota y listo pero hoy sale Tulio deben dar argumentos así sean valederos o no o sea algún respaldo pero como en el once caldas desde que llegaron estos señores ven todo a su alrededor como enemigos como que quieren el mal como que no sé qué hay mucha gente aquí como lo escribí yo hay mucho francotirador gente que está afrontándose las manos por allá en el exilio esperando que esto se caiga para salir a cobrar eso a mí no me cabe la menor duda pero una de las soluciones que yo le sugerí a un amigo que lo va a decir a usted está en el cójono quien es porque usted lo distingue presidente de una empresa muy grande en Colombia que le está asesorando ahí a don Tulio y a don Jaime les decía eso hombre no es tarde para que empiece si si quiere señor Tulio Mario hable con Wim hable con Caracol hable con R.C. por allá y se van viniendo y van hablando pero no hay a la gente imponerle las cosas sino ir haciendo pedagogía sobre lo que quiere o sea lo que usted está diciendo matizar el tema con un tono distinto o un discurso distinto porque también acepte y me pongo en la cara de leche Mauro esa respuesta esa respuesta de Pedro Sarmiento las da porque hombre no hay un freno de mano quien estaba al lado de él un polo a tierra como Pecoso Correa antes no dejó que prosperara lo peor menos mal que estaba Pecoso Correa y le cuento el siguiente detalle porque nos estamos alargando mucho antes de esa rueda de prensa ante el Tolima el señor Pedro Sarmiento ya estaba prevenido y decía uy ir a esa rueda de prensa y le dijeron no mande a un Jorge Cardona no mande a Leider Moral mande a un jugador de experiencia con Pedro Sarmiento porque el tema va a terminar mal no terminó más grave porque estaba Pecoso Correa acompañando Roswell es que cuando le hicieron el segundo gol a Alonso Caldas en el partido contra Tolima cuando le hicieron el segundo y mostraron a Sarmiento Sarmiento ya estaba desencajado ya cuando le hicieron el segundo ya estaba descompensado totalmente y a mí me parece que la pregunta que hizo el periodista Juan Esteban me pasa una pregunta al lugar sin ninguna mala intención parece una pregunta apenas lógica lo que pasa es que el hombre estaba prevenido ya el hombre ya estaba prevenido ahora le quiero decir una cosa y se la digo con conocimiento de causa con toda la tranquilidad del caso y sin ningún compromiso con nadie si están esperando que Pedro Sarmiento reaccione distinto entonces no lo conocen no lo han visto es la primera vez en la vida que lo oyen mencionar a mí me extraña que periodistas de vieja data de muy vieja data estén esperando que Sarmiento reaccione distinto así ha reaccionado toda la vida ganando perdiendo o empatando toda la vida ha sido así es como el que sepa que el técnico del equipo al que cubre o con el que va a trabajar es Alberto Suárez y está esperando que Alberto salga a echar chistes en la rueda de prensa no va a echar chistes ni va a contestar de buena gana ni se va a reír pero está más claro que el agua totalmente de acuerdo y para ello le dejo esta perla y cito la fuente y cito el medio no sé si usted escucharía el programa del día lunes de Don Esteban Jaramillo con Josué en el gran debate y Esteban es un manizaleño que le voló el equipo y soltó esta especie y yo no voy a decir el nombre él sí lo dijo pero él decía porque pues en esas pruebas no hay definitivamente y yo no pero él tiene sus argumentos para decirlo y él dice hombre quien quita y eso puede pasar Mauro suspicaz que es uno que ese personaje que apareció por allá en un video que yo no vi agresión de ninguna parte y que pasó de víctima y es que me agredieron y que no él edita el video donde se ve que lo increpa lo increpa increpar es una cosa agredir con el señor Pedro Sarmiento como una cosa extintiva de respuesta o mecanismo de defensa y dice que tal que uno de esos que se encuentra en la calle el señor Pedro Sarmiento y que lo agrede se ha mandado por alguien internamente del club tratando de enredecer más el ambiente de que las aguas estén más convulsionadas para salir a cobrar yo digo que eso lo dice Esteban Jaramillo y por algo lo dice esa historia me la conozco esa historia y usted sabe que yo conozco esa historia entonces no me haga hablar de lo que no quiero hablar totalmente de acuerdo vamos no va bien que nos van a echar esto está muy largo nos cierran el chuso pero es que estamos pasando muy bueno la gente está aquí feliz conversando con usted y conmigo porque es que que tristeza para irme del Pereira hablamos de fútbol de Pereira hablamos de fútbol y del Quindío hablamos de orden público y del Once Caldas hablamos de francotiradores de factores exógenos y no nos quedó tiempo de decir las novedades del Once Caldas para el partido del domingo pero con gusto se las contaremos mañana señor Troje buena tarde que esté bien que esté muy bien a todos gracias por las opiniones en las redes sociales de Deportes de TV porque afortunadamente llegamos para quedarnos los queremos mucho chao buena tarde a los a los a a a a a a